Música Buenos días, sí, el Día Internacional de los Museos se celebró el 18, el domingo, en todo el mundo y nosotros aquí nos adherimos con esta muestra, que es un recorrido por los museos, algunos de los museos más importantes de nuestro país. Bien, un recorrido por museos históricos como es el Enrique Udondo de Luján, Ciencias Naturales de la Plata, el Paleontológico de Chubut, un museo muy original de Madariaga que es el Tuyumapú y, por supuesto, la historia de nuestro museo, desde los principios hasta hoy. Y también el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata como algo más moderno y actual. Esta muestra quedó abierta el domingo 18, que fue el día que se celebró, y va a estar abierta al público hasta el 15 de junio. Los horarios para visitarla es de martes a viernes de 8.30 a 17 horas y los domingos de 16 a 19 horas. Cada año, desde 1977, se celebra en el mundo el Día Internacional de los Museos. El ICOM, Consejo Internacional de los Museos, que es una organización de museos y profesionales con alcance mundial, dedicada a la promoción y protección de patrimonio cultural y natural, nos invita a adherirnos a esta celebración del Día Internacional de los Museos. Los museos guardan la memoria y cuentan historias, conservan en sus colecciones objetos fundamentales para las memorias de las comunidades en las que vivimos. Tales objetos son la expresión de nuestros patrimonios natural y cultural. El Día Internacional de los Museos será la ocasión de descubrir y redescubrir vuestras memorias individual y colectiva. ¡Gracias!